La diversidad que ustedes hablan, pues es que no termina donde ustedes deciden que termina la diversidad, porque diversidad sexual, diversidad... Pero es que también hay diversidad de valores, diversidad de creencias, y esa diversidad ustedes en absoluto la respetan, como sucede con la lengua, con el adoctrinamiento, con los niños con discapacidad. Ustedes son unos ilusos si piensan que eliminando esas creencias, si eliminando como pretenden con esa ley educativa la religión católica en las aulas, van a destruir las raíces cristianas de nuestra nación. Piensan que si las destruyen conseguirán un mundo feliz, pero están muy equivocados, porque nosotros somos lo que somos, le pese a quien le pese, gracias a esas raíces cristianas, base de la civilización occidental. Y si esas raíces desaparecieran, la verdad es que no tendríamos un mundo feliz, tendríamos la barbarie y el caos. Y mientras haya un pequeño brote, esas raíces se van a mantener. Y esta ley educativa es un golpe en la línea de flotación de las raíces cristianas de la civilización occidental. Y ya le digo que nosotros eso no lo vamos a consentir. Ustedes defienden hoy esta ley demagógica, pues al servicio de ideologías totalitarias y sectarias, en un intento de adoctrinar a nuestros niños y jóvenes. Por tanto, la verdad es que no me extraña su sentido de voto pedirles a ustedes que defiendan la libertad ideológica reconocida en el artículo 16 de la Constitución es como pedirle peras al olmo. No se puede pedirles a ustedes que defiendan esa libertad. Es que no se puede hablar de proteger el interés general del menor, superior del menor, con una legislación en la que el Estado pretende sustituir a la familia dejando desprotegidos a los niños. Muchas gracias. Aplausos Gracias.